Música Eres malagradecida, eres malagradecida Le has pagado mal mujer A tus padres y a tus hijos Los que te brindan querer A tus padres y a tus hijos Los que te brindan querer Tu marido lo perdiste Tu marido lo perdiste Mucha gente se enteró Que negociabas tu cuerpo Embriagada de licor Que negociabas tu cuerpo Embriagada de licor La pagarás, la pagarás Mujer ingrata y traicionera La pagarás, la pagarás Andarás sola sin quien te quiera La pagarás, la pagarás Mujer ingrata y traicionera La pagarás, la pagarás Andarás sola sin quien te quiera Música Muchos dicen que te han visto Muchos dicen que te han visto Sentada en un cabaret Que tomas la copa llena Como una mala mujer Que tomas la copa llena Como una mala mujer A tu padre lo perdiste A tu padre lo perdiste A tus hijos y a tu hogar Y con tu piel maltratada Nadie quiere negociar Nadie quiere negociar La pagarás, la pagarás Fuiste mi mala Mujer ingrata La pagarás, la pagarás La pagarás aunque tú no quieras La pagarás, la pagarás Fuiste mi mala Mujer ingrata La pagarás, la pagarás, la pagarás aunque tú lo quieras La pagarás, la pagarás, mujer ingrata y traicionera La pagarás, la pagarás, andarás sola sin quien te quiera La pagarás, la pagarás, mujer ingrata y traicionera La pagarás, la pagarás, andarás sola sin quien te quiera La pagarás, la pagarás, andarás sola sin quien te quiera